Música Sin falta Ay, ya sé quién puso esta, este puerco El que hayan puesto lo que me tocó, le doy el like Listo Y el que me puso esta, mucho ¿Quién puso esta? El puerco No me dio tiempo ¿Quién me puso esta? Pero, uy Listo, listo Pues se le dibuja Se le dibuja Se le dibuja con gusto Me estoy muriendo, me estoy muriendo Te lo juro, veo la luz, eh Quiero que se entienda algo No soy el medero picado, pero bueno No sé yo, eh No sé ¿Quién falta? Ay, no puse nombres Ya pues Esa está buena, esa está buena Por si acaso por el concepto Uy, no, no Uy, esta está buena Esta está buena Ah, si estamos sorprendidos Oh, por Dios Claro, no inquietan los dos Oh, sí Llegó mi hora Llegó mi hora Llegó mi ¿Tú ahora de qué? La verga No es lo que ustedes piensan No dan cochino No dan cochino No puedo dibujar No dan cochino Mal pensaba el minotaurin Es que llegó mi hora No dan cochino ¿Cómo así? Yo no puse el prendón Me cayó Leque Como en los interpiente Ay, se me fue ¿Por qué? Piense en la biblia Los dos Pero ¿Qué le pasa? No lo sé Que dependiendo de lo que salga ¿Me vayas quitar con uno o con él? Ese da para mí Creo que se va a quitar con el smog y conmigo Ya creo No sé qué he hecho, pero ya Porque yo me hice una Que hizo el smog La mía, si me di un poquito de garra El que yo puse Os pido mucha atención porque en internet Hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de ellos Intente entender Que escribieron Uy, ahora Vamos a ver Vamos a ver Bailando 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 ¿Qué hizo Copito? Copito A mí me tomó ese Esa me gustó Copito Esa me gustó Esa me gustó Ay, este fue Ay 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 Matrimonio a Copito Ay Eso es verdad Eso es verdad Me salió el concepto Pero la controló Sí, te salió un poquito Pero Uff Un poquito Un poquito Y como Vean lo que me pusieron Creo que no le tocó Minotauros ¿Por qué me puso eso, no? Ahí se lo dibujé A Jennifer Ay De mi modo Le quedan dándole una flor a Jennifer No, pues gracias Sí, gracias Solo Jenny El nombre El nombre No lo podían decir En todos Guapo Sí, el nombre Minotauros pidiéndole Que se case con Copito ¿Ah? ¿Eh? ¿Ojo? ¿Ojo? ¿Qué es eso, Minotauros? Oh, ay Minotauros dándole una flor a Copito No Minotauros Oh, oh, papito Minotauros regalándole una flor a Copito Regalándole 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 Copito con Mino en el atardecer El ley león Minotauros regalándole flor a Copito Tome Ahí están sorprendidos Minotauros Dándole una flor a Copito Minotauros se va tirando a Copito Qué peor En serio Yo también pensé lo mismo Oiga, pero entonces Minotauros y Copito ¿Qué es eso? 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 Yo sabía El no bailando El no bailando la cumbia Smoke bailando El no lo traes Esto es hijo de madre Sí Fácil Es lo que una discoteca Escuchando Escuchando Yo iba a decir que una discoteca y todo Con la comida y todo Bueno, el último Sí, sí, sí Uff Ah, bueno, esto es fácil Creo Pero yo cómo voy a dibujar ese animal ¿Qué es eso? Uy, qué mamá Ahí sí Que le mamá Se hable de nosotros Y con más razón Se lo hable Que mamá Ahí sí Que le toco al mío Una hora después Que le toco al mío Que me salió ¿Qué es eso? A mí, qué carajos me salió Yo no sé qué jugaron acá Pero bueno Ahí está ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué me salió a mí? Cuando veía lo que me salió a mí ¿A mí qué me salió? ¿Qué carajos me salió? Esto hace gracia No Uy Uy No, pero Uy, no Me salió la Uy, no Se pasaron Uy ¿Quién fue el puerco que hizo eso? Me estoy muriendo Me estoy muriendo Es lo roto Te lo juro Veo la luz Ah, claro No alcanza a escribir Qué tristeza Bueno Vamos a leerla La verdad Acá se define esto Pero jugando con la pelota Yo fui simple Yo fui simple Un perro jugando con la pelota Bien El pro Bien, bien, bien Es que muy bien Copito Perro jugando Perro jugando Con la pelota Si hay una pelota No la tomo un cinta No la tomo Qué tristeza Que tristeza Yo veo la pelota Desde lejos Soy yo Sí No Ay, moro Que tenga miedo Bueno, vamos Un minuto Telefono en el sol ¿En serio ¿Se la puso? Sí ¿Se la puso? 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 Hablando por teléfono Hablando por teléfono Ah, ¿verdad? Hablando por teléfono Es que era una radio Escuchando radio Escuchando radio Es que era una radio Copito, no Copito Copito No pude hacer el teléfono No sé cómo hacer un teléfono Pero sí Casi, casi Cambia, se agarra Censura Venga, es feo Bien 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 Jennifer y Mino Besándose Leck y Anishmou Llorando Buscando a Se pasaron Esa fue la que me salió a mí Copito Yo no escribí nada Porque se pasaron Si de Minotabro Es lo que pasa Copito triste Porque no le regala En posas A la cintia No regala Copito llorando Free fire Copito llorando Por el free Dinosaurio bailando en la luna Ese fue el que me salió a mí Muchos En menos Nos vemos Suficiente Suficiente No, no Suficiente ¡Suscríbete al canal!